Buenas tardes a todos gente, por aquí ya tenemos el 697, este hijo del 244, el 244 venía de descendencia de gallos de Chuitovela y pues se cruzó con una gallina mía, ceniza de gallos cenizos, eran cenizos agallinados, el resultado fue este gallo, gallo peleado, probado, estuerto también, muy bueno, mueve mucha boca, espueloso, fondista, un gallo que fondea, le gusta la pelea, muy bueno este gallo, ya por ahí hay unos dos hijos de él, crecimiento, a ver qué pasa, con una hija del 610260, fue ese cruce, están los hijos por ahí, vamos a ver qué pasa, saludo a todos mi gente, un saludo especial al señor Pagan, un saludito, gracias a todos, Traba y Rebelen.